Y vámonos a la lucha estelar de este domingo precisamente, felicidades a pólvora, pero había un mano a mano, diamante azul contra Tamatonga, el que comentábamos que viene de New Japan y que es hijo de King Haku y vaya mano a mano que se llevó a cabo el domingo. Y platicábamos en la transmisión de la Arena Puebla, hijo del santo, la cantidad de samuanos que han venido a luchar a nuestro país desde Coquina hasta este mismo Tamatonga. Y buenos luchadores, él se ve con un bonito físico porque la mayoría son muy grandes, son gordos, son muy fuertes, pero son buenos luchadores también. El diamante azul empataba la lucha con un excelente movimiento, conseguía la rendición y bueno la moneda seguía en el aire, el diamante con todo su poder se le iba encima a Tamatonga, pero poco a poco este Samoano y con un poco de colmillo empuja al diamante en contra del referee, no se da cuenta, don Rafa el Maya le quita la máscara y así lo llevó a la espalda plana. Vamos a escuchar las polémicas declaraciones de este hombre. ¿Quién es el siguiente? Yo estoy subiendo la montación y voy a empezar a llenar a personas uno por uno, ¿vale? No importa quién es, amigos, enemas, cualquier cosa, tu madre, no importa. Yo voy a llenar a todos uno por uno hasta llegar al muy alto. Tamatonga está aquí, ¿vale? Y voy a ser el número uno. No os preocupes de cuánto voy a estar aquí, no os preocupes de lo que voy a hacer a ti. No es el tiempo que estoy aquí. El diamante azul. Oye, tranquilo